Ya llegó la primavera y para disfrutar que empiece a servir el sol junto con Blanca Flor les enseñaré a preparar un riquísimo queque de yogur y limón decorado con fruto del bosque y con flores comestibles perfecto para esta temporada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.